¡Ajá, policial! El chico que me está grabando, pero... ¡Ay, amor! ¿Qué pasa, amigo? Vos son de su pierna, güey, a ver qué pedo. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué pedazo, qué por favor! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Ya, güey! ¡No, no te vas a quedar aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, cuento, puta maté, yo también, puleo, güey, el que... ¡Ah, ah, 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 ah...